Música Hola que tal Florida, bienvenidos a una nueva edición de informe semanal por la pantalla de TV Florida desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana la interna de la 62 sigue dando que hablar a tal punto que el intendente enciso en las últimas horas en su edición radial de la nueva radio Florida hizo mención a la interna dijo que no hay nada contra el actual diputado José Andrés Rosena que no se está confabulando nada contra él que al que le guste bien y al que no el partido y la agrupación es muy grande al mismo tiempo también dijo que bueno la participación de los suplentes en la futura legislatura es el tema que divide hoy a los cabezas de listas en su clásica audición radial de los sábados en CW33 la nueva radio el intendente Carlos Enciso, líder de la agrupación Manuel Oribe reconoció este sábado la compleja interna que vive su sector consecuencia de las negociaciones para armar la lista a la diputación todo lo que hace meses ha venido adelantando TV Florida se ha confirmado con el paso de las semanas generando tal división de la interna a la intervención del intendente no obstante, si bien el pasado jueves 10 de julio hubo un contacto entre los cinco cabezas de lista y Enciso el acuerdo final parece estar muy lejos ante declaraciones de la alcaldesa de Sarandí Grande, doctora Ana María Stopingi quien respalda a José Andrés Rosena el intendente Enciso aclaró en su audición radial que nadie cuestiona ni duda que el diputado José Rosena tiene que encabezar la lista en octubre de todas maneras el jefe comunal admitió que hay una realidad existe una presión de compañeros de otras listas que quieren tener una participación mayor no simplemente figurativa, este punto de la negociación es el que mantiene congelado un posible acuerdo en esa participación está el tema hoy, indicó Enciso confirmando que establecer el rol de los suplentes en la próxima legislatura es fundamental para destrabar el conflicto interno en la 62 a propósito de la conformación de la lista Enciso adelantó que la lista 6279 de Luis Bilbao cedió su lugar en la lista para octubre para Carlos Enciso, la situación no está fácil, no lo voy a negar, admitió insistiendo con su pensamiento de única lista a la diputación tenemos la responsabilidad de lograr una sola lista, recalcó según Enciso, nadie está en contra o confabulando de quien ganó la interna nuestro diputado José Rosena de todas maneras el líder de la 62 indicó que una agrupación que es una federación tiene que velar por la participación de todos parece que algunos quieren opinar desde el limbo sin darse cuenta que aquí la responsabilidad es muy grande parece que algunos no se dan cuenta de lo que costó recuperar la intendencia de Florida estampó Enciso quien posteriormente mandó un claro mensaje al que no le guste el partido es grande y amplio y la agrupación también Enciso recordó que en su audición radial han hablado todos los precandidatos a la diputación de la 62 pero que de ahora en más el único que lo hará será él además admitió que algunos dirigentes le propusieron que renunciara a la intendencia para ser candidato a la diputación propuesta que aseveró haber estudiado y por ahora descartado ya que además aclaró que será candidato al Senado hay quienes me han planteado que renuncie antes a la intendencia y hasta lo hemos meditado expuso y ahora después el intendente fue consultado por los medios sobre el tema y dijo que él espera una pronta solución al asunto inclusive antes de que llegue la fórmula del Partido Nacional de la Florida que comienza una gira hasta 24 por todo el interior No, yo tuve la última reunión con los cabezas de lista el jueves y estamos esperando redondear unos días más y bueno, bien lo posible si yo le pido a ellos que no salgan por ahora en los medios de prensa yo estoy comunicando un poco algún lineamiento que estamos diciendo a través de la audición nuestra de los días sábados que sale en varias radios que también tendremos que tenerla en TVF también con ustedes TVD, perdón TVF son ustedes así que capaz que si me das un espacio te doy un poco el lineamiento para el próximo sábado ¿Pero hay algún tiempo teniendo en cuenta que por ejemplo viene la fórmula? En realidad ya se arranca una gira No se puede dilatar No, no porque la fórmula nos exija pero no se puede dilatar mucho más en unos pocos días ¿Qué alcance tiene la declaración de que usted puede encabezar la lista de diputados? Fue algunos compañeros que a ver preocupados por esta situación pero creo que que bueno que también nos eligieron para gobernar y no podemos salir del eje de ir a lo máximo que es constitucionalmente si es que buscamos la reelección que es principio del año que viene así que la idea es intentar obviamente seguir salvo que que bueno que la cosa sea ingobernable o irreconciliable que no lo es entonces creo que me van a tener que aguantar ustedes hasta el año que viene acá con estas tareas municipales ¿Cómo se toma la interna eso has dicho? Ah, habría que preguntarle la interna Luis Alberto Bilbao cedió su lugar en la lista de cara a octubre al intendente para que este negocié con sectores que también apoyaron el primero de junio a la calle FAU y que no están dentro de la Manuel Oribe nosotros no lo íbamos a hacer público porque parecía que también formaba parte de la negociación bueno, pero él mismo en la audición lo dijo y sí, es verdad nosotros entendimos que él tenía que tener margen de negociación hacia listas que también acompañaron a Luis y de repente no tenían el espacio para ser contempladas en la plancha y bueno tenía que tener un margen de negociación él y la agrupación y bueno y nosotros cedimos el lugar ya lo teníamos medio conversado con los compañeros con el grupo y entendimos que en este caso había que hacer lo que era mejor para el partido para la agrupación o sea que la 6279 no va a estar representada en la lista de octubre con un nombre específico del sector exacto nosotros no vamos a estar representados en la plancha ni en nada en lo concerniente a la banca renunciamos o le cedíamos a Pájaro mejor dicho ese lugar ¿esto quiere decir que se bajan de la negociación o siguen participando de todas maneras? no son dos cosas primero eso es el lugar en la plancha pero nosotros hicimos esto y yo lo dije desde el comienzo hicimos porque queríamos tener voz y voto dentro de la agrupación y la forma de hacerlo era marcando y posicionándonos dentro de la agrupación una vez que conseguimos no nos vamos a bajar de lo que son las negociaciones y conversaciones porque entendemos que más allá de ser una negociación para ver quién va en cada lugar es la forma con la que se va a legislar en estos cinco años me parece que eso ese derecho que nosotros adquirimos en la cancha no vamos a renunciar a él el Edil Ignacio Costa del Partido Nacional pero independiente bueno dijo que él no duda que es Marcos Pérez el que genera todo este ambiente además también bueno cuestionó a aquellos que hablan de ética y que no estarían autorizados para hacerlo según el Curul muchos actores políticos del Partido Nacional han comentado acerca de la interna de la 62 sobre todo en las redes sociales en la mañana del sábado cuando se generó una gran polémica en la nueva radio Florida en el programa Exitorama siglo XXI el Edil independiente Ignacio Costa Dodera del Partido Nacional afirmó en Twitter ¿alguien duda que es Marcos Pérez el que arenga la división del partido? yo no además el Edil también aclaró el manoseo de ciertos grupos ya es criminal dejen de amenazar y si son tan guapos córtense en solos si tanta fe se tienen y listo el Edil también hizo referencia a algunos actores políticos que hablaron por la nueva radio ciertos personajes hablando de ética política Dios mío ni de ética en sí misma podría hablar afirmó para el Edil están dañando los intereses del partido dejen de ser tan narcisistas gracias estampó Otra interna que está también complicada la del partido de Colorado consecuencia de que el pasado día viernes bueno Germán Coutinho fue designado como el candidato a vice presidente junto a Pedro Bordaberri desde el bachismo se cuestionó el mecanismo que se utilizó estuvo todo muy mal manejado dijo Juan Amaro Cedrés fue un tema muy mal manejado vamos a Uruguay o el doctor Bordaberri se tomaron 40 días para hablar entre ellos y después no nos consultaron al bachismo eso es claro no hubo consulta creo que es un profundo error que es una decisión verticalista que no le hace bien al futuro resultado electoral del partido Colorado pero los hechos son los hechos nosotros ya tomamos la decisión de llamar a un congreso para tomar decisiones entre todos consultar a la gente ver qué opina la gente al respecto y sí señalar nuestra profunda lealtad al partido Colorado nunca yo voy a abandonar las banderas de este partido voy a luchar para que el bachismo vuelva a ser mayoría en el partido Colorado para volver a aquellos ejemplos cuando el doctor Julio María Sanguinetti para ganar la elección fue a ensantear el partido y fue a buscar a Hugo Batalla por ejemplo cuando Jorge Valle ganó la elección y le dio un fuerte abrazo a Luis Hierro y ahí hicieron una fórmula con la cual ganamos las elecciones volver a aquel partido donde había mucho bachismo y no bajar las banderas del bachismo a comienzos de esta semana Coutinho fue presentado como candidato a vice sin la presencia del bachismo José Pedro Delgado dijo que los tiempos se agotaban ya que había que definir al candidato a vice que él pretendía que sea Tabaré Viera del Proba pero que Germán Coutinho fue el nombre que más se repitió a lo largo y ancho todo el territorio nacional por eso Pedro Bordaberri definió que el intendente de Salto con muy buena aprobación lo debía acompañar a la fórmula yo no claro yo no tuve las conversaciones de ese grupo que se armó no voy a opinar hasta no saber evidentemente pero entiendo que ya iban 40 días que supongo que eso se tendría que haber hablado y coordinado y manejado de un montón de formas y bueno creo que fue una resultancia de esa conversación que en sí existió con Achugarri que existió con Coitinho y pienso que también lo tiene que haber tratado el tema Tabaré Viera porque Tabaré Viera estaba integrando ese grupo ¿verdad? ¿Se habla de disgusto por no tener en cuenta el bachismo lo dijo con Amaro de Mañana? Bueno que sí yo creo que cada uno evidentemente va a tratar de establecer su impronta yo creo sin ninguniar a la minoría ni nada que se parezca pero ante una resolución que era inminente que se establecía determinada premura en esto entiendo que no podemos estar tirando la pelota para adelante y bueno si se establecieron los contactos y se habló con las personas no se va a seguir indefinidamente para decidir y creo que acá lo que se impuso fue bueno nosotros ganamos legítimamente en la subna motivo por el cual tenemos derecho a elegir el vicepresidente no cabe duda pero también se estableció 40 días de diálogo hasta cuándo vamos a seguir yo creo que acá lo que tenemos que pensar de quien más es que la fórmula está y bueno y el que nos quiera acompañar que nos acompañe punto y en el correr de la semana hubo acercamientos y bueno un diálogo entre Coutinho y Juan Amaro Cedré que se dio en Montevideo hay que destacar que este jueves hubo un plenario de la lista 22 donde hubo respaldo a Juan Amaro Cedré para que sea candidato a diputado finalmente por el sector en el mes de octubre hablamos de otros temas luego de la polémica generada a nivel nacional inclusive por el caso de la niña que estuvo un año y medio esperando un oftalmólogo en el hospital Florida bueno este pasado día martes 15 el doctor Yamandú Bermúdez bueno asistió en consulta a Verónica Cabrera la mamá y dos de sus hijas entre ellas Sheila de 11 años así habló Verónica el término de la consulta también tuvo tú las pequeñas ¿verdad? sí ¿cómo termina todo? bien por suerte todo bien nos habló muy bien nos trató muy bien incluso me dijo también me preguntó por las edades de los otros niños le dije que sí me preguntó si tenía más niños le dije que sí y me dijo también de que los trajera digo porque la nena ya de 3 años ya tiene que ver también tiene que ser revisada digo por un oculista y el varón de 7 también que él me dijo que viniera los anotara o que pidiera fecha en la policrínica que él me los veía y la nena dentro de 2 meses más o menos cuando tenga los lentes un mes dos meses que la volviera a traer nuevamente digo para ser vista de vuelta digo ¿le mandaron lentes? sí ¿a cuál? a Sheila Machini ¿de cuántos años? tiene 11 años la chica que estaba esperando digo supuestamente dice que viene desde años ya viene desde años digo con la vista así y yo también a mí también me mandaron lentes digo que voy a ver a ver cómo digo porque seguramente digo yo necesito lentes de contacto porque los otros lentes que me mandó que pueden ser también pero digo no me van a ser tan bien como el lente de contacto digo se acabaron el tema entonces también de las pegas y todo sí gracias a Dios sí por suerte sí estaba muy contenta digo muy amablemente nos trató él digo dijo cualquier cosa las órdenes el doctor Yamandú Bermúdez TV Florida único medio presente el doctor Yamandú Bermúdez también habló y cuestionó el manejo que realizó sobre el tema el diputado José Andrés Arrocena dijo que a veces se juega con la salud de la gente tenemos un servicio a nivel del hospital de Florida de lo cual estamos muy orgullosos y realmente estas cosas donde se politizan con una velada mala intención y sacar provecho de la situación que vive a veces gente de bajos recursos que no ha podido acceder a una consulta privada y en función de la demanda una demanda que hay importante bueno toma réditos de esto y creemos que de alguna manera nos corresponde a los hostalmólogos y aquellos que ejercemos la función pública en un hospital público siempre tratamos de dar lo mejor que tenemos hemos dicho toda la vida que no queremos una atención pobre para pobre y de alguna manera frente a cualquier tipo de situación se nos interesa que se nos acerque la duda que los representantes nacionales actúen de la forma que tienen que actuar pero también que se acerquen con aquellas que tenemos la responsabilidad de poder explicar con claridad cuál es la situación que yo decía ¿se manejó malestimado? yo creo que se manejó muy mal muy mal porque no se puede jugar con la salud de las personas pero tampoco se puede jugar jugar y hacer de ello una bandera política yo creo que hay muchos elementos para manejarse políticamente y creo que no se puede tomar de rehén a la gente ni a un organismo público como en este caso el hospital de Florida y fundamentalmente el servicio hostalmológico donde los cinco hostalmólogos estamos muy orgullosos de trabajar en él pausa ya venimos con más información y Gracias por ver el video.